Música Este sector se llama Camino a Huachalalume. Esto es una toma, esto no tiene nombre. Acá lo que más se resguarda son los niños. Y tratamos de también reguardar a los adultos mayores, pero de nuestras manos no podemos ayudar. Bueno, nosotros somos la Puebla Choriza, lucha y se organiza. Y la mayoría somos mujeres, somos puras chorizas. Bueno, la Puebla Choriza nace a partir de la revuelta popular. Bueno, nosotros levantamos al día siguiente, el día 19, la olla comuna allá en la población, en la Tarapacá con Bartolomé Blanche. Y ahora nos reinventamos como olla en resistencia, itinerante. Y entre esas cosas que andábamos repartiendo, las comidas, nos topamos con esta situación de este campamento. Acá la gente viene a participar, viene con sus fuentes, a venir a buscar comida. Acá porque son familias muy numerosas acá. Hay gente que ni siquiera tiene para cocinar. Esa es la realidad de acá. Música Entre todos nos estamos ayudando más que nunca, las redes se están activando y eso me parece maravilloso. Por ejemplo, también las nuevas economías populares que están saliendo, como por ejemplo la red de abastecimiento, el cooperativismo, la soberanía alimentaria y todas esas cosas que están volviendo a aparecer, que estaban ya, pero están volviendo a aparecer más que nunca ahora en este tiempo de crisis. Música Yo pienso que el especialismo es cuando uno empieza a caer, a caer, a caer, a caer y no le hace generar a las personas un poco de movilidad, de pensamiento. Que comprendan que el Estado nos lo da todo. Porque eso es lo que pasa con la gente cuando está en mucha necesidad. Sienten que el Estado no, le tiene que dar todo no. Ver sus propias necesidades y así se puedan organizar desde una cosa común, como por ejemplo acá el agua. Acá prácticamente la toma está botada. Porque si no fuera por los tíos, la gente se muere de hambre prácticamente. El apaño al pueblo por el pueblo no tiene rostro, solo tiene amor, compromiso y movilización de pensamiento. Música 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 Gracias.